Bien, 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 bien. Hay un montón de cosas. Entonces, no sé si podemos alejar mucho más. Pero sí. Siempre hay una verdadera posa reactions. Cuando recién me preguntaban, Carol y Marianne, nosotras dos, cómo laburamos. Estábamos, a dos minutos de arrancar cada berla. Y no sabíamos cómo era el orden, cómo era la forma que nos iba a hablar, qué íbamos a leer. yo le dije le sugerí el de Luján por esta cosa que tiene que nos deja un poco como medio sin palabras y que no se nota estamos hablando de 2001 o de algo político que muchos pueden ver y creo que ya solamente los 10 autores y autoras nosotros todos podríamos debatir 40 meses y como le entra esa mirada infantil no sé si era potente estaba bueno y creo que era bastante argumentativo o sea, es un texto de ficción muy argumentativo creo que más o menos todos en este espacio se van con una empatia de cómo te puede sopapear la ficción en un tema y creo que eso es un poco la idea del libro por eso también la empatizo por el juego bueno, nada agradecerles a Karo y a Mariana por la iniciativa por confiar en nosotros y por equivocarse y por no saber todavía que se equivocan cuando uno se enamora y no sabe a dónde va a ir la relación entonces disfruta vive contento y después viene de la voz así que bueno como todavía eso no pasó ahora todos nos abrazamos nos comentamos por el libro y bueno a la mayoría de los hoteles no los conocemos los conocimos hoy o los conocimos en estos días intentando grabar un video de los cuales si alguno le vio en el Facebook podían ver solamente a él perdón perdón por el plan que hice porque hemos lo impudido a hacer nos dedicamos a los libros no hablamos a los audiovisuales así que como ven grabamos una cámara de fotos es lo que es así que bueno nada esperemos que les guste y que sobre todo que no les guste alguna parte del libro no que nos hagamos con una coma o que hayamos puesto malos margen eso eso no estaría bueno pero si que no les gusta algo del libro porque si una antología de cuentos que está por un montón de personas distintas te va a decir un tema como este toda la leen como si fuera no sé un disco de moda y lo escuchan todo entregar a través del otro leen un cuento a través del otro y no les dice nada evidentemente fracasó ese libro ojalá que en un cuento digan hijos de puta como publicaron esto o vean hijos de puta al que todavía decidimos cobrar el 2001 que sigue estando que no se fue nadie y que podamos reflexionar también que que nos dejaron en los cuerpos porque también está a causa de las edades distintas bueno nosotros y más o menos aunque no nos seguíamos solo jóvenes ninguno de nosotros tiene 15 años algunos de nosotros teníamos 15 años en el 2001 y era un determinado fervor o no si algunos de ustedes no tenían 15 años pero que la ponen ahora es una linda clave para leer en una medida más abierta como hay atrás un juego en el libro una página que están las fechas y demás que dechaba un poco los calendarios perdón si no me molesta y que también presentes ese intento también de verlo en dos lugares bueno por las dudas para completar el solemne acto y malgastar el silencio está también entre nosotros veníte por favor por acá Max que ya así completamos todo el staff completo y Andrea si te den ganas de contar un saludo veníte también Max es el ilustrador de la tapa que aportó a los dibujos buen aplaudido si te den ganas es el y Andrea supongo que se sumará ahora a ver si ya tenemos completo como las palabras las de Andrea va a quedar en off así que tiene un efecto buenísimo como las palabras de Andrea son las que abren el libro podemos pedirle que cierre esta presentación hacemos capicoba gracias bueno primero agradecerles a las chicas la invitación para prologar el texto la verdad que fue una experiencia interesante yo decía bueno ¿qué van a escribir sobre el 2001? y me llamó la atención la diversidad de miradas la diversidad de estrategias de escritura y también una cosa que es interesante decía recién Federico que a él le pasó por el costado ¿no? y en casi todos los textos la crisis pasa por el costado si ustedes se fijan no hay textos en los que se hable desde la experiencia concreta siempre aparece la crisis como un telón de fondo algo que se ve en la tele algo que se escucha ¿no? eso me pareció interesante y me parece que habla también en parte de parte de nuestra generación ¿no? por lo menos en estos sucesos es un placer ver el libro se los recomendamos y ya con esto lo cierro aplausos